¡Hola! Mi nombre es Iris del Carmen y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer moños de tela. Los materiales son los siguientes. Pistola de silicona, hilo de coser, tijera, dos retazos de tela, uno de 20 x 14 aproximadamente y otro de 3 x 4 y una base de alguna hebilla. La técnica es la siguiente. Tomamos el rectángulo, llevamos los lados más largos hacia el centro, giramos, hacemos lo mismo del otro lado, tratando de llevarlos hacia la mitad. Hay que tratar de encimar, más o menos, medio centímetro, un poquito más, luego giramos y el lado que está cruzado va para abajo. Empezamos a hacer 3 pliegues, ponciendo así, luego con el hilo de coser vamos a sujetar con varias vueltas, ejerciendo presión para que no se nos desarme. Esa sería la base del moño. El hilo de coser no se va a ver porque con el rectángulo más pequeño vamos a formar la cinta que va en el medio, tapando el hilo. La robamos de la misma forma que hicimos al principio, las bases más largas las llevamos al centro, lo giramos, apoyamos sobre el centro del moño, en esta parte puede ir cosido o con un poco de pistola de silicona, que es mucho más rápido. Armamos el moño, cortamos el excedente, tratando de que quede lo más prolijo posible. El moño está terminado. Lo que nos resta es pegarlo, en este caso, a la hebilla, con un poco de pegamento y silicona. Sogectamos, apretamos un poquito y nos queda la hebillita terminada. También podemos hacer moños más chiquititos, y hacer hebillas o sujetadores. Bueno, espero les haya gustado la técnica y la pueden aplicar en distintos accesorios u otras cosas. Muchas gracias.